...un poco lastimado, sé que tal vez ya sabes de mí, y detrás de ti no me voy a mentir. Voy buscando una alegría como tú la quiero así, quiero que te enamores. ¿Cómo estoy yo de ti? Acá se me hace flores, en tu nombre escribí, mil canciones de amores. ¿A qué pienses en mí? ¿Cómo yo pienso en ti? Quiero imbatizarte, muestre y atraerte, en el cielo bajarte, en el oído, en el oído, en el erizarte, y marte lentamente a los que no fui yo aparte. Y si te trajo, te doy su la boca, si no puedo carter, quítate la boca. No confío en la intención por decir cosas locas, te quiero pero tu cuerpo también me gusta. Verte con placer, me llamo de tus sueños para no ser, la pregunta es hasta el amanecer. Si eres mi mujer, siempre lo único que te dé para hacer, cantarte a tu herida y el poder te tener. Voy buscando una alegría como tú la quiero así, quiero que te enamores. ¿Cómo estoy yo de ti? La casa en que te aflores, en tu nombre escribí, mil canciones de amores. ¿A qué pienses en mí? ¿Cómo yo pienso en ti? Voy a ser mi mujer.